A menos de un mes de celebrar la fiesta de Navidad, el precio del pavo incrementa de 18 soles el kilo que costaba hace unas semanas. Hoy está entre 25 a 30 soles. En la avenida César Vallejo, cuadra 4, cerca al mercado exmayorista, la venta de esta ave se mantiene lento debido al alza del precio. Comerciantes de aves explicaron sobre el precio de pavo de corral y pavo doble pechuga criollo, además de la diferencia en los precios. Estamos vendiendo en este momento pavo de corral a razón de 30 soles el kilo. Este es el pavo de corral, este es el pavo de virú, de chacra, cual está a un promedio de 300 soles. Tiene 10 kilos, es un pavo saludable que para la noche buena usted lo va a apreciar. Tiene un promedio de 6 meses, es más avanzado su proceso evolutivo, se cría con alimento natural, alimento sano. Es recomendable este pavo porque tiene muy carnudo, es un pavo que se usa mayormente para mechado, un poco menor al pavo de corral. Está a un promedio de 20 soles el kilo el pavo doble pechuga, el negro. Asimismo el precio de esta ave podría elevarse conforme se acerque la noche buena. Comerciantes agregaron que podría llegar inclusive a costar hasta 50 soles el kilo. Dado ya para la fecha de 24 para adelante, este pavo tiene que incrementar el 50% más, que va a llegar a un promedio de 40 soles el kilo de pavo de corral y el de doble pechuga un promedio de 28 a 30 soles. Recordemos que la venta de pavos el año pasado fue regular, sin embargo los vendedores esperan mejor la demanda de esta ave, sobre todo en este mes navideño. Amas de casa de manera lenta adquieren su pavo para alimentarlo en sus viviendas a víspera de la navidad. Gracias.